Música Música Estamos en este momento en la propiedad de Paulo Metzner el cual con su familia, su señal y sus dos hijos tiene una diversidad de producción aquí en Picada Flor, municipio de Alem y principalmente vamos a visitar lo que es su emprendimiento como socio de COFRA, la cooperativa frigorífica Alem Bueno, Paulo, muchas gracias por recibirnos y te quería preguntar primero cómo es la historia quién comenzó a trabajar en esta chacra donde hay un montón de cosas porque realmente te felicito, tenés de todo Bueno, pasa así que papá compró una vez esa chacra hará como un 55 años por ahí capaz que no tanto pero por ahí, por ahí tiene que ser y bueno, él me dio esa chacrita y bueno, yo formé mi familia con mi señora con los dos hijos y tenemos lo que tenemos el día de hoy ahí ustedes pudieron ver los tesales, los yerbales tenemos algo de peces para el consumo propio también y bueno ganadería y ganadería, vaca, algo, lo que podemos porque no es grande la extensión tampoco para eso pero lo que podemos, tenemos Una de las cosas que ustedes aquí están digamos, como diferente es ser un productor de cofra y qué implica ser productor de esta cooperativa Bueno, para mí es algo grande porque la empresa anda muy bien da para decir muy bien ahora en este momento había años difíciles también pero estuvimos siempre a par de ella Habíamos visto cuando entramos al primer módulo que hay una fecha yo te pregunté vos cuando empezaste con esto bueno, contanos un poquito cómo fue esos comienzos Bueno, el comienzo fue con 40 chanchos después fuimos a 80 después se amplió para 160 después a los años pudimos ampliar a otro chiquero más que 80 más y después a la segunda criada ya lo hicimos de 160 también y si hoy me darían haría otro más Hay que convencerlo a Manuel, parece Bueno, eso sí que parece que sí Bueno, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo trabajan ustedes con cofra? ¿Qué aporta cofra? ¿Y qué hacen ustedes? Bueno, nosotros le hacemos el servicio de engorde ellos nos proveen los lechones los alimentos y nosotros le entregamos el cerdo terminado ¿Esto implica cuánto tiempo? Y 90 días 95 días 100 días según como como necesitan el cerdo O sea que puede ser con un poco menos de kilos o un poco más de kilos de acuerdo a lo que demanda el frigorífico Lo que demanda el frigorífico y estamos todos bien con eso Contento ¿Y cómo son las cuentas? Porque evidentemente el lechón tiene un costo la alimentación tiene otro y ustedes además aportan mano de obra aportan luz aportan un montón de elementos que no están quizás registrados porque son importantes Bueno, pero a nosotros nos da una buena ganancia en este momento nos está dando linda ganancia Pagando el alimento y los lechones todo Sí, pagando el alimento lechones todo y aparte nos sobra el abono Bueno, ¿y qué hacen con el abono? Porque vimos que hay hierba hay pastura Contanos un poquito ¿Cómo es eso? Que es un abono de muy buena calidad un abono orgánico cien por cien que es la limpieza de las pistas ¿no es cierto? Claro porque eso va todo a los pozos negros no se derrochan nada esto va todo para los hierbales para plantar maíz en las tierras para la pastura para los animales o para el té pero en el té únicamente que se puede poner cuando termina la zafra de té ahí aplicarlo adentro porque en época de cosecha no O sea que ustedes hacen un abono del té en otoño cuando ya termina casi invierno Claro, claro exactamente así es ¿Y qué resultados te da? En el té que es fácil de medir porque como se cosecha que 15, 20 días o hasta un mes depende del clima tenés un poco un monitoreo bastante exacto No, el té le da cuatro cosechas en el año cosecha buena hay dos tres que se tira abajo la ojeada la saltona que no vale ni la pena juntarla pero se le pasa la máquina y se le tira abajo y ahí el resto bueno ahí da la cosecha buena ¿Y cuántos kilos estás sacando por ejemplo en esta última cosecha? Bueno este año rindió bien porque hay mucha agua calor no le falta ahora y de siete hectáreas y media de té dio 60.000 kilos que es un muy buen valor es muy buen valor y antiguamente no daba eso sin los abonos de los cerdos vamos a hablar porque parece que todo es lindo todo es fácil ustedes tuvieron hace una semana desde que estamos haciendo esta nota un evento muy feo la verdad que toda la zona Cerro Azul Alem han vivido momentos de muchas zozobras porque un tornado ha golpeado vemos acá plantas tanto de hierba banana etcétera etcétera caída esto ¿cómo te ha afectado? Y bueno nos afectó bastante pero son cosas que pasan de la naturaleza y esperemos que no pase nunca más y comentame ahora entonces porque vuelvo a insistir parece fácil entonces yo me voy a ser socio de Cofra y voy a ganar una buena platita pero esto implica trabajo ¿no es cierto? No, no hay que estar hay que estar hay que darle alimento a la mañana al mediodía a la noche lo mismo la limpieza tres veces por día y más en verano cuando es tan grande hay que estar a la tarde cuando hace mucho calor prácticamente en el chiquero poniéndole agua regándole bañándole para que que no no le dé un infarto o algo Claro pues ellos están comiendo muy mucha comida y a su vez con el calor le puede hacer daño Claro porque ellos aumentan prácticamente 800 gramos a un kilo casi por día ¿y en qué quilaje normalmente entregas vos a Cofra a estos animales? Y depende los días que quedan si quieren una semana más van con 120 algo kilos si no con 115 esto es el promedio más o menos ¿y cómo es el ciclo? bueno vos o recibiste los lechones por decir bueno lo empezás a alimentar Cofra te provee el alimento que depende de la etapa de desarrollo será distinto se van los lechones al frigorífico ¿y cuánto tiempo pasa para que vos recibas una nueva remesa? Y bueno prácticamente era un mes pero esta vuelta demoró un poquito más pero en ese mes vas a hacer limpieza hay que hacer la limpieza pintada desinfectada todas las criadas o sea que hay un trabajo posterior hay un trabajo que se tiene que hacer después de retirar los chanchos vos me comentabas que por suerte y gracias a esta actividad pudiste comprar un carrito estercolero contanos un poquito para qué sirve y cuál es la ventaja de tenerlo y bueno la ventaja de tenerlo pudimos comprarlo y lo pagamos ya que teníamos en 36 cuotas y lo pagamos ni en cuántos meses que se yo seis meses no ponerle ocho meses ya lo liquidamos lo pudimos pagar gracias a Cofra mismo porque de nuestro trabajo pero que anda bien la facilidad que te da Cofra claro y bueno yo te yo te agradezco mucho y realmente lo felicito a toda la familia y esperemos próximamente poderte visitar en circunstancias mejores no con tanta tormenta ojalá que no haya más esa tormenta y podemos recibirlo en la hora que usted quiera bueno muchísimas gracias no de nada gracias a ustedes por venir también y por tenerlo elegido a nosotros no sé por qué será pero porque eso es un ejemplo es un ejemplo sí creo que sí la semana pasada estuvimos viendo aquí en Campo Viena el secadero de Klimiuk Infusiones una empresa que está trabajando mucho para poder exportar y que este negocio cierre mucho más rentablemente que otra actividad como es ser el tenrama vamos a seguir hablando con Johnny Klimiuk y una de las cosas que me parece muy interesante de tu empresa es que han logrado tener la huella de carbono si nosotros venimos de la empresa trabajando en todo lo que es las mismas normas internacionales de certificación nos van solicitando de ver el tema de la contaminación del medio ambiente y todo ese trabajo nosotros logramos un convenio con el INTI con el INTI fuimos una de las empresas testigos hicieron en dos empresas teleras y en dos empresas teruateras para ver lo que es la huella de carbono nuestras actividades para sorpresa nuestra y sorpresa del sector telero se consiguió que hoy con este trabajo que realizó el INTI logramos tener comparaciones con huellas de carbono de otros orígenes de productores como China como Japón como Kenia Sri Lanka y nos dio una grata sorpresa de que nosotros el té argentino el té que se produce aquí en Argentina por cada kilo de té seco que se produce tenemos un kilo coma dos de huella de carbono donde nos comparamos con esta información internacional que maneja el INTI y de lo que es la estadística de un software que compara nos vemos que hoy productores como China como Kenia hoy están en 6 por 1 12 por 1 es decir que por cada kilo de té seco tienen 6 kilos de huella de carbono entonces hoy nosotros hoy no podemos podemos decir que con esto somos uno de los países productores de té que menos contaminamos y que estamos mejor posicionados a lo que se viene que es la certificación de huella de carbono y que vamos a trabajarlo para lograrlo eso una de las cosas que yo critico de esa huella de carbono es que no bien miden solamente el té y las chacras misioneras no son solo té no son 25 hectáreas de té sino que hay hierba hay forestaciones que capturan carbono pero bueno eso es para otro tema interesante lo que decís vos interesante porque ustedes siguen apostando y siguen invirtiendo aquí en el secadero contame cuáles son las siguientes inversiones que están haciendo no y en el plan de trabajo con esta disminución de contaminación y el trabajo serio que nos da de crinio infusiones de tener una producción más saludable hoy hicimos este año empezamos con un proyecto de trabajar fuertemente en disminuir todo lo que es la contaminación por ello hoy estamos trabajando de inmediato en los próximos meses a instalar paneles solares que eso nos va a reducir un 30-35% el consumo de lo que es la luz eléctrica trabajamos fuertemente en lo que es el intercambiador de calor para lo que es el té seco que se consume para secar el té hoy metemos un quemador digamos lo que es un intercambiador muy tecnológico que con una tecnología todo en acero inoxidable que reduce de lo normal que veníamos quemando para secar el té casi un 40% del consumo de chim de los desperdicios de madera que utilizamos hoy bajamos el consumo es decir que tenemos menos contaminación de humos al ambiente o de lo que es los gases que genera este intercambiador reducimos casi un 40% bueno y todo ese plan de lo que requieren también hoy los estándares internacionales para ser competitivo y para estar al nivel posicionado de tener que el té argentino sea atractivo en el exterior venimos trabajando y conservando el medio ambiente que emisiones tan particular y tan linda en el mundo para mostrar comparados a otros países competidores donde hubo desmonte donde hoy no tienen esta selva misionera que estamos rodeados de una producción de excelente calidad pero también en un entorno natural 100% una de las cosas que a mí me llamó la atención y hablando con el ingeniero verano Mujer Mucumbrich que ustedes pertenecen a un consorcio de exportadores se han agrupado para salir al mundo para buscar nuevos mercados ¿me podés contar un poquito cómo es esa historia cómo se está desarrollando y cuáles han sido los resultados del mismo? sí la verdad que fue muy positivo un trabajo que se armó con el ingeniero Helmut Kumbrich de lo que es el consorcio de nuclear varias empresas que hoy estaban exportando algunas que no nosotros ya es la participación en el segundo consorcio de exportación donde esto nos ayuda a las herramientas de conseguir el destino por ahí particular que queramos conquistar o que queramos trabajar desarrollar que consumen mucho té trabajar con todas las embajadas de esos países trabajar fuertemente con reuniones Helio nos llevó también viaje como a Pakistán conocer directamente lo que es hoy los comercializadores de Pakistán que estuvimos visitándole en el 2001 eso en el 2021 eso nos llevó a conocer también un poco lo que es la situación y cómo es el consumo del té en estos destinos y con eso también hoy pudimos vender a ese destino y bueno como ello recorrimos Rusia recorrimos Polonia el consorcio nuclear un poquito unir de fuerza cada uno depende de su independencia de seguir exportando por su cuenta y orden directa pero sí nucleado en fuerzas de un grupo de poder ofrecer mayor volumen y que los clientes del exterior vean que están empresas consolidadas acá tengan un potencial comprador en el exterior con este consorcio nos ayuda a ofrecer mayor volumen y también mayor presencia internacional un poco siempre se habló de que el té argentino es un té más austral del mundo es un té como que está en el margen de todo lo que es la agroecología del té ¿qué características tiene y qué aprecia el comprador del exterior para decir bueno apuesto a toda la gran gama de té que hay en el mundo a comprar el té argentino? Bueno nosotros un poquito digamos el té argentino hoy tiene consolidado el mercado de Estados Unidos el 60% de la producción de Argentina va a Estados Unidos por la característica para hacer el iced tea tiene un buen licor eso ayuda a que hoy seamos uno de los mayores proveedores de Estados Unidos para el iced tea y después está en nosotros ahora que venimos desarrollando en toda la parte exportadora ver el contorno natural que somos únicos en el mundo donde producimos té en este contexto de la naturaleza misionera más allá de ser el tema austral del mundo de ofrecer esta gama y que hoy se valoriza con todo esto que veníamos hablando de la huella de carbono de producir lo más sano y saludable posible eso ayuda a que el té argentino tenga una presencia diferente comparado a otros principales competidores a nivel mundial y el té argentino tiene una excelente referencia internacional en lo que es la calidad bueno Johnny muchísimas gracias la verdad felicitaciones a vos a tu familia porque sé que es un esfuerzo familiar esto y realmente tener visión de futuro y a seguir haciendo inversiones en un país donde siempre estamos un poco a los altos si totalmente esto es una empresa familiar que venimos trabajando con mis dos otros hermanos con Félix y Cristian donde buscamos hoy consolidarnos internacionalmente pero también cuidar mucho lo que es la presencia en el mercado interno en lo que es el té y fomentar mucho para que también tanto así que podamos crecer en exportaciones acá más allá que no tenemos una marca propia siempre estamos fomentando a los que hoy realizan té en hebras que hoy realizan están buscando darle una vuelta de negocio de lo que es la ISTI para el mercado interno todo eso estamos apoyando fomentando y siempre viendo que el té misionero llegue más lejos pero también crezcan el consumo en el mercado interno estamos en este momento en el departamento de saneamiento ambiental de la municipalidad de Oberá con una preocupación que es va a ser es y va a ser muy preocupante este año de lluvia de niño con respecto a lo que son los vectores de enfermedades que no solo afectan a la ciudad o a los centros urbanos sino a toda la periferia y en misiones es muy importante la cantidad de gente que vive en las chacras que vive alrededor de Oberá o de otras ciudades entonces queremos consultar un poco a ver cuáles son las medidas para prevenir sobre todo el tema del dengue que es una enfermedad que realmente está afectando mucho a esta zona del país vamos a hablar con la licenciada Alejandra Araqui la cual está a cargo del laboratorio y seguimiento de vectores de la municipalidad bueno Alejandra muchas gracias por recibirnos es importante para nosotros saber un poco cómo está trabajando la municipalidad porque no solo afecta a Oberá esta problemática sino a toda la colonia que está alrededor buen día sí como usted dice es una preocupación se viene un periodo estamos transitando un periodo de muchas lluvias y seguiremos por lo menos en el verano por lo que es la previsión queríamos hablar sobre prevención que es la misma actividad que se hace en las zonas urbanas también en las zonas periurbanas la prevención básica es la siguiente aquel que se encuentra con sintomatología recomendamos siempre la protección con insecticidas perdón con repelentes e insecticidas en el caso que sea necesario sí tenemos tal vez en la cultura general el uso exhaustivo de insecticidas nosotros bregamos por el uso racional porque existe un mecanismo de resistencia que el mosquito puede adquirir y eso hace inútil el uso del insecticida aprobado por la OMS para el uso de embrotes por ejemplo entonces es muy importante el uso racional eso por un lado por el otro lado es la eliminación de todos los recipientes que sean capaces y pasibles de estar llenos de agua en la zona urbana y así como en la periurbana tenemos el acúmulo de agua como tradición para poder usar el agua en el lavado de los patios o el uso en el riego en tanques que no están debidamente sellados sellados decimos cuando están cubiertos que no dejan pasar el mosquito adulto entonces imaginemos un tejido mosquitero ese es el tamaño que debemos tener como máximo de apertura en un tanque lo ideal sería completamente sellado otro otro de los recipientes que tenemos son aquellos tachos tachitos que dejamos olvidados en el patio o nuestras chacras que a veces no tenemos tiempo de recorrer todas las semanas y tenemos que dejar en claro que el desarrollo del mosquito se da en una semana en estos climas de 25 grados más o menos desde el huevo hasta el adulto transcurre de 7 a 10 días eso quiere decir que si dejamos un tanque un tacho o algo abierto hacia el abierto es posible que tengamos un criadero una semana después perdón que otras cosas tenemos los tejados cuando los desagües si o los desagües de pluviales también todas las casas tienen cuando se llenan de hojas y hojarascas eso puede dejar algún lugar donde acumule agua una pregunta porque siempre se habla que el agua tiene que estar en reposo para que se desarrolle el huevo la larva etc ¿qué sucede con estas lluvias intensas que se están repitiendo mucho como que esa agua no está continuamente quieta porque hay una nueva lluvia que la mueve o puede ser el viento ¿eso provoca una ruptura para evitar que el mosquito se siga reproduciendo? Interesante la pregunta porque sí existen estudios que dicen muestran claramente que cuando hay mayor precipitación ciertos recipientes no son los más favorables para colocar el huevo porque la hembra detecta que no es un recipiente adecuado para colocar sus huevos por ejemplo aquellos lugares donde tienen corrienteza con las precipitaciones otros insectos como el bariwi por ejemplo se puede proliferar en esos lugares no el mosquito del dengue que es el Aedes aegypti pero recordemos que nosotros siempre tenemos recipientes o sea el mosquito está completamente adaptado a nosotros que quiere decir va a escoger aquellos recipientes artificiales que nosotros tenemos en casa o cerca nuestro entonces son recipientes que por ejemplo lo tenemos bajo techo un tanque bajo techo que bueno acumula siempre siempre tiene el contenido de agua está mal sellado es el lugar ideal o cualquier otro recipiente que no esté directamente afectado por las grandes precipitaciones recordemos que los chaparrones que nosotros tenemos a veces no son suficientemente fuertes como para llenar completamente un recipiente siendo así es ideal para la proliferación del mosquito uno ve sobre todo en las chacras entre otros recipientes mucha botella de plástico mucha cubierta usada esto también hay que mirarlo mucho porque evidentemente es una fuente un lugar donde se pueden reproducir es así estamos hablando bueno haciendo hincapié en recipientes de gran porte de gran volumen pero aquellos pequeños también son muy importantes más si están en gran cantidad como por ejemplo las botellas que usted menciona cualquier tacho tachito las planteras también los platitos de las planteras increíblemente son lugares ideales y uno puede pensar no si la película de agua es tan poca no hemos encontrado y en mucha cantidad entonces cualquier recipiente el volumen que sea en realidad que contenga agua generalmente parada es un lugar potencial sí y cómo serían las medidas de prevención que está realizando la MUNI y las acciones porque muchas veces se habla que la gente quiere ver la camioneta fumigando que los mosquitos pero en realidad el problema no está en la calle sino está en el fondo de la casa como decís vos los cacharros la basura o esos materiales que no son una maceta con su platito que es lo ideal para regar resulta que también es una fuente posible de contaminación bueno sí nosotros contamos primero con un equipo que lo que hace es visitar a las casas eso estamos hablando del periodo interbrote el periodo brote se hacen fumigaciones porque es el protocolo porque tenemos que bajar el nivel de la población de adultos que pueden estar infectados con el virus entonces se hacen fumigaciones eso es protocolo pero también hacemos búsqueda de criaderos porque sabemos muy bien que dentro de una semana o dos semanas habiendo funcionado muy bien la fumigación tendremos nuevamente una población de adultos eso por un lado en el periodo interbrote como por ejemplo ahora que no estamos teniendo denuncias de casos sospechosos o febriles lo que hacemos es visitas a los domicilios nosotros llamamos operativos de control focal vamos a las casas si el vecino nos permite ingresamos revisamos los patios damos las recomendaciones y en general el problema que estamos teniendo y cabe mencionar eso es que en los periodos lluviosos el equipo no puede salir a campo entonces tenemos ese problema cuanto más deberíamos estar en campo lamentablemente por una cuestión climatológica no lo podemos hacer pero ahora en este momento por ejemplo tenemos equipos acá en el barrio tenemos un cronograma de barrios a visitar y bueno mientras el clima nos permite nosotros cumplimos el cronograma un mensaje final para no solo el ciudadano de las poblaciones urbanas sino también todo lo que hace a la colonia que es muy poblada en la provincia de Misiones en primer lugar quería agradecer la visita de ustedes porque tenemos que estar frecuentemente advirtiendo sobre esto porque como usted dice nos olvidamos dengue recordando que puede ser chikungunya que ha afectado mucho a Paraguay por ejemplo y hemos tenido casos nosotros sintomatológicamente es mucho más grave que el dengue tenemos el zika también que puede aparecer nuevamente y otros virus que el mismo mosquito puede transmitir así que es una advertencia hay que estar atentos y bueno hay que cuidarse bueno muchísimas gracias Alejandra y de esta manera nos despedimos hasta un nuevo programa de Tecnificando el Agro y de la salud que es el hino que es el Estado que es el efecto o menos y de la salud